Se disfruta el que critica Pero yo te digo los juegos que jugué y después lo que vi Los que jugué modo historia Osea escuchate lo que te voy a nombrar No tenés ninguno serio en la lista GTA V GTA V GTA Vice City GTA China Toutown Que vos no sabés ni como se debe ver ese juego Yo estoy seguro que no tenés ni idea No es ni tercera persona ni primera Se ve desde arriba el personaje Ese es el que tenías en la PC Vita Si, si El Ben 10 Omniverse Juegazo Osea Entendé que esto yo lo pongo en los juegos modo historia El Dragon Ball Zernover Juegazo Bueno Esta bueno pero si si Juegazo amigo El mejor modo historia que habré jugado debe ser El GTA amigo Si es muy buen juego sinceramente El GTA Ah el Ranchet y Clank Juegazo Juegazo Si No era de Francia Juegazo Más martillo la puta El Heavy Rain no lo vi Pero puedo usar a John Wick No se si es un personaje usable Si Me parece que no Me suena este juego igual Juegazo Ahora voy a buscar juegos de historia Juegazo 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 El tema es que me tengo que comprar un joystick Juegazo 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 No Juegazo Juegazo Ak ¿Te mato? ¿Te mato? ¿Te mato? ¿Te mato? ¿Y el de The Witcher de qué trata? No, pero pelotudo, la calavera ¡Activa la calavera! Ah, bueno, ¿cómo me voy a olvidar? El Uncharted, amigo Juegazo Bien, te mate, te mate Amigo, me estaba olvidando el Uncharted, el Spiderman Esos son juegazos, amigo El Spiderman me encanta Los modales Bueno, pero para mí el Spiderman es más La jugabilidad que tiene que el modo historia Si, si El Spiderman, si Es como un juego para Para eso, ah Bueno, los ¿Cómo es esto? Bueno, el Skyrim es Uno de los modos historia bastante bueno Escucha, pero el The Witcher de qué trata el loco Que un guerrero que queda todo O sea, el loco El loco es un Brujo Y tipo, es un mundo abierto O sea, si querés podés obviar hacer la misión Las misiones principales Pero no te lo va a terminar mal Claro, es como un GTA pero de brujos Tipo de fantasía Entonces el loco tiene que ir cumpliendo Tiene que ir cumpliendo misiones Ponele qué sé yo El loco tiene que Primero se tiene que encontrar como con la mujer Por así decirlo Y después te hago TP a cabal o vas a lootear y después te hago TP No, voy a ir a... ¿Vas a jugar en compu? Si, yo lo jugué en compu Lo podés jugar con joystick igual Están jugando ustedes ¿Pueden transmitir lo que están jugando? Están jugando al Project Sun Boy Ah, escuchen, esto lo van a conocer ustedes Querían jugar un juego que es como que todo pirata Es un simulador de pirata Si, Sea of Tips Puede ser Si, debe ser el Sea of Tips Y te empiezan a tirar con todo Este es el video de... Cap... Cap Time Si, es ese, es ese Es ese Juega con amigos es muy buen juego Pero solo te das el mierda Eso es como que vas consiguiendo más cosas Vas siendo mejor pirata Y vas robándole más a los otros, no? Claro Tenés que hacer misiones, conseguir cofres, vender los cofres Para obtener más cosas Caputación, bla, bla, bla Exactamente No sé si es muy buen juego Pero escucha, si vas a jugar al The Witcher Yo te digo por experiencia Que está muy bueno jugarte desde el 1 al 3 Pero te llevan... Osea, este tiempo te consume una banda Si querés jugarte al 3 directo Si ¿Y el Power Legacy? Yo lo veo muy sobrevalorado Si, es medio... medio meh A ver, pero que tiene el juego ¿No es como un The Witcher pero de magos? Te diría que menos Osea, no puede ser mucho A diferencia de la posibilidad que tenés en el Red Redemption En el GTA, en el The Witcher Esos mundos abiertos son diferentes Los fanáticos de Harry Potter se vuelven locos Pero porque son fanáticos de Harry Potter Pero por eso, no es porque son fanáticos de los juegos Porque son fanáticos de los juegos Por ejemplo, al The Witcher lo remasterizaron Y te sirve también Y te sirve también No, ey boludo, mi novia se compró una notebook más potente que mi PC, boludo Tiene un i7 y 120 Hz de monitor, boludo, una cosa loca ¿Pero que entregó Lord? ¿Cuánto le salió? No, el novia entregó Lord Digo, digo Digo, digo Le salió como 1200 dólares por ahí Oh! Anda Eh... ¿Qué otro juego está bueno? El... Bueno, yo... Yo... Yo puedo decir un... Un... Se tenía que decir y se dijo A ver Para mí los fanáticos de... Del Fórmula 1, el MotoGP De... Juego de carrera Unos pilotudos Sí, la verdad que sí Una infelicidad O sea Jugate el GTA Que podís chocando gente Volar por cosas violas Y se tenés que seguir una ruta Que encima te marca el camino Y cuando frenás ¿Me entendés? O... ¿Cuál es el más conocido? El... El gran turismo Una verga Sí, son juegos que no te ofrecen... Es muy... Para un sector muy limitado O sea, ojo Son... Son complejos igual Tampoco es que... Tampoco es que solamente son Tienen su... A mí me encanta jugar... Con el... ¿Cómo se dice esto? Con la palanca de cambio Me encanta Eso... Eso es más que nada Para jugarlos con el... Con el... Con el... ¿Cómo es? El volante Sí, exacto Si tenés volante Y tenés... Un monitor ultra wide Y todo O sea... Son juegazos, pero... Pero sí Depende también de los gustos que tengan A ver... Un juego... Un juego muy conocido que para usted está sobrevalorado Bueno... Justamente... El... Ah... Pará... Oh... Llevas a hablar... Hablado primero Franco Hablado primero Franco Uno que esté sobrevalorado ahora Tipo que sea... Como... Para mí es el Howard Legacy Ah... Fue sobrevalorado El Howard Legacy Para mí está muy sobrevalorado Howard Legacy Eh... Después... No te sabría decir... El Zelda nunca... Nunca lo jugué... Ni vi nada... Son juegardos... Son juegardos... Eh... Che... Pero vos decís que si juego directamente al The Witcher 3 Todo bien, ¿no? Claro... Sí... Aparte el juego te da muchísimas horas Tipo... Te da muchas horas en tanto... Y no sólo... O sea... No sólo... La historia principal es buena... Sino que... En la historia principal podés elegir cómo hacerla Tipo... Porque es... Tiene una toma de decisiones Y... Las misiones secundarias... Tres dólares me sale... ¿Cuánto me saldrá en total? Cuando... Seis mil pesos... Seis mil pesos... Seis mil pesos... Dejá a mí... Nada... No es nada boludo... Una hamburguesa te sale eso... Menos... O sea... Menos que una hamburguesa te sale... Sí boludo... Igual sí... Cuando... O sea... O sea... El juego es muy... Aparte tiene una progresión de personaje... Bastante bien... Entonces... Lo banco... Tenés horas ahí de... Y acá hay dragones... Y esas boludeces... Dragones no me encontré... Pero hay de... Una banda... Buscá el bestiario... Tipo... Buscá en Google... Bestiario... Pero mi compu la corre bien... Pero si... No, no me acuerdo... Pero seguro si... No me acuerdo que... Igual... Ahora que... Ahora que... Sí, sí... Las tengo acá... Si quieren se las digo... A ver... Tirá, tirá, tirá... Todos, todos, todos... GPU... Eh... Bien... Tengo... El gabinete no importa... No... Eh... La motherboard... Eh... ASRock... B... 450M... Ajá... Ah... Ryzen... 5000... Debe ser... AM4... Más placa red wifi... Bueno... Tengo placa red wifi... Eh... Micro AMD Ryzen 5... 3600... 4.2 GHz... Ah... Eh... Pfff... 3600 solo... 3600... Solo... Ajá... 4.2 GHz... AM4... Más... CPU cooler... Aerocool... Mirage... Sí... Bueno, bueno, bueno... Seguía el otro componente... Ah... Memoria RAM... Tengo... 2... 2D... O sea... Tengo 16 GB de RAM en total... Ok... Placa de video... MSI... NVIDIA... GeForce... GTX... 1050 TI... Uff... Eh... Y... Y... Nada más... Franco... Acabo de encontrarme un auto que está... Tiene nafta... Tiene... Todo perfecto encima... Ah... Corre bien, ¿vale? Eh... Si... Le limitas gráfico... Para mí que sí... Ah... Yo te digo limitar gráfico... No ponerlo todo en el Ultra... Capaz que... Todo en alto... Medio... Por ahí... ¿Vos sabés que me dijeron... Que lo primero que haga es... Ampliar el almacenamiento... Me dijeron que Posta... Se va a anotar... ¿Cuánto tenés? Y tengo... 480... Si... No... A ver... ¿Cuántos juegas? ¿Para qué usas la combo mayormente? Mentira... Para... LoL... Counter... Y... La facultad... En realidad está sobrado... Si... Bueno... Pero por ejemplo... De todo esto que tengo yo... Mirá... ¿Qué es lo primero que debo cambiar? ¿Qué cambiaría ahora? Porque no puedo cambiar... No le puedo poner un i9 por ejemplo... Porque con la madre que tengo no entra... No... A ver... ¿Cuál es el chiste? Mirá... Vos tu madre eres a M4... Eso soporta hasta los Ryzen 5000... La serie 5000... O sea... Eso es lo que podés... Digamos... Aumentar en términos... Pero... La gráfica... Es bastante... Sí... Ya me dijeron... Es una gráfica muy sencilla... Como para tener una... O sea... Pero el chiste es que si vas a cambiar... Capaz que directamente te convenga hacer cambio de CPU y GPU... Pero te vas a... Sacar más o menos... Un millón y algo... No... Mena... Mena... ¿Qué estoy diciendo? Amigo... Lucas se compró una compu entera por un palo 200... Que me va a salir un millón y medio... Cambiarla... ¿Hace cuánto? Sí... Lucas se compró... Lucas cambió la PC... Pero... ¿Qué compró? Tremenda... No... Muy buena... ¿Millón 200? Eh... A ver... Tené... Le voy a preguntar a Lucas... Porque yo lo que me quería armar estaba en millón ochocientos... Por eso te digo... Y no es una guau... ¡No veo nada! ¡La puta madre! La examen si necesitaba... Una linterna... Se compró un monitor amigo... Se compró uno de... De... Doscientos cuarenta hercios... Dos K... Que se yo... A doscientos cincuenta mil pesos amigo... Regaladísimo... La verdad... La verdad que sí... Es... Es... La verdad que igual... Doscientos cincuenta... Por doscientos... No boludo... Imposible... Dos cuarenta por dos... No... Imposible boludo... O sea... Es muy buena la oferta igual... Muy buena la... O sea... Estaba en una oferta... Pero increíble boludo... Porque... Aprovechó... Aprovechó... O sea... Siendo que es argentina... Si es mucho... Uno de dos cuarenta... No te bajo de los... Quinientos boludo... Va... Cuatrocientos en realidad... Diez... Vos igual boludo... Hotty... No, pero de 10, me alegro, boludo. O sea, yo, mirá, ¿cuál es el chiste? Yo te tiro esto. Vos lo único que vos podés aumentar es el procesador a la serie 5000, que sí está ando bastante bien. Y gráfica, ¿qué fuente tenés? Fuente de poder. Tengo 220. Bueno, sí, pero los watts, ¿cuántos son? Fuente de 650. ¿Tiene alguna certificación? ¿Algo extra? IP68. Dice, fuente 650W, Corsair CB65080+, BronzeZE. Ah, bien, bien, 650. Sí, lo podés actualizar hasta una RTX 3060, 70. Ah, bueno, 4060 también. O sea, el problema es que si ponés ya una gráfica, ¿vos en qué jugás? ¿Cuál es tu monitor? Ese es el problema. ¿Cuál es tu monitor? ¿1080? ¿1440? La verga, es un 1080 que, no sé, es una porón. Bueno, porque, mirá, te tiro un ejemplo. No te vas a comprar una 4070 si vas a jugar en 1080 siempre. Mirá, te digo lo de Luca, un palo 500 le salió, un palo 400 le salió de Luca. Sí. Y acá le tengo que sacar en algún lado, bueno, el armado, la PC, le tengo que sacar y bueno. Bueno, sí, pero son dos. Procesador Intel Core i7, 12700. Modern Asus TUF Gaming. Cooler CPU, Deepcool. Vos decime que necesitas saber de importante. Bueno, la memoria Team, dice, memoria Team, no sé qué es esto. Placa de video, XFX Radeon RX 7600, 8 GB. Disco sólido, disco sólido, esto no es necesario. Fuente Cowars de 750 Watt, gabinete Antec, no sé qué mierda. Cable de poder para fuente, armado de PC, servicio de instalación cooler. Eso. Bueno, entonces sí, un millón 500, sí, sí. Un millón 400 mil, sí, pero ponele que entre las boludeces le quedó un millón 200 mil. No, más, más. El armado no es nada, son dos serugas y todo lo que es. No, está, sí, sí, está boludo. Pará, 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 porque me pasó un dato importante. Pero me sorprendió lo del monitor. Sí, la marca esa que es AMD, una RX. A mí lo del monitor me tiene todavía loquísimo. No me creen, se lo paso. No, no, o sea, es que es loco. Ahora está 320, o sea, aumentó, pero no aumentó tanto, ¿me entendés? Sí, pero de 250. ¿Cuánto es el monitor para usted así? Uno de 240 para mí no mojaba de los 400. Yo lo tenía como que estaba con 300, boludo. A ver, pará, que le pregunto bien, capaz que era 144. Bueno, ahí ya es más creíble, sí, pero... O sea, no es que digo que sea creíble o no, pero es como que me sorprendió que haya dicho... A ver, voy a buscar justo, me compré ahí. Che, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás farmeando? ¿Qué es lo que es? Estoy corriendo, no estoy incontando nada. Ah, ok. Avísame cuando querés que te haga TP. No. No, capaz que quiero que me maten porque no conseguí nada. Y respañar en otro lado. En otro lado. Sí. Bueno, pero bueno, o sea, lo que voy, Stani, no te voy a comprar una tremenda gráfica cuando vas a jugar en 1080, porque esto es posta. Cuando juegas en 1080p, se hace uso, digamos, parecido entre gráfica y procesador. Para mí, o sea, voy a hacer algo objetivo, dejar de preguntar a los boludeces de qué es lo primero que tengo que cambiar, porque para mí, si cambio algo de la compu, tengo que cambiar la madre y el procesador y, bueno, la placa de video. A mí es que, mirá, a ver. Es cosa junta. Aparte el almacenamiento, si vos no editás video, no lo usás para otra cosa que no sea jugar, no te tenés que preocupar, o sea, tampoco lo tenés que dejar vacío porque hay algunos juegos que se ocupan. Aparte, a ver, vos no pagás buen drive. Es eso, porque en realidad no es esperar a que me ande mal para cambiarla, ir cambiándola de a poco y así ya voy a estar bien. Pero escuchá, ¿vos no tenés pagado el Google One? Sí. Bueno, ya está, listo, facultad ahí, listo, los juegos en cosas. Claro, tipo, subís todo ahí y... Sí, son dos teras, boludo. Va, ¿cuál pagás vos? Eh, no, el sencillo tengo 100 GB. Bueno, con más razón, sí, lo que es facultad no va a gastar más de eso. Pero, ¿pero facultad vos te pensás que yo descargo algo? O sea, descargo una banda de cosas. A ver, ¿dónde doy mi almacenamiento? Eh, ¿a este equipo? Sí. No, sí, ah, sí. Ah, bueno, me gasté bastante, o sea, me quedan 100 GB nada más de las 450 que me dan. Eh, está bien, está bien. Pasa que voy descargando PDF, 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 yo los voy dejando ahí, no elimino ninguno, está totalmente mal, pero... Pero, a ver, ¿cuánto llegan a pesar los PDF? No, nada, estoy viendo acá y son todas K-bytes. Nah, javale, entonces sí. O sea, es muy difícil encontrar algo de megabyte. Nah, no te consume nada de eso. No, a ver, yo lo que te digo, vos lo que podés actualizar es el tema de la gráfica más que nada ahora, porque el procesador te da para un poco más. Eh, pero sí, o sea, el chiste es que si te vas a cambiar de procesador, vas a cambiar gráfica y modder, te conviene ir allá a M5, que son los últimos procesadores que están saliendo de Ryzen, por ejemplo. M5. Ah, M5, es el arquitecto que se estás usando ahora. O podés irte por Intel, que es más... El Intel, que es lo que es la modder. Sí, exacto, exacto. Bueno, pero en realidad yo lo que te decía, que primero si voy a hacer un cambio, que tengo ganas de hacerlo ahora, porque como los procesadores puedo esperar, o sea, el counter me anda bien. Mirá. Lo primero que haría yo es un monitor. Primero un monitor, bueno, porque además me va a servir para ver película, para leer mejor también. O sea, si tu PC, dentro de todo, corre los juegos a más de 60 FPS, y te conviene así un monitor. Un buen monitor o LED 144 y listo, vas como piña. A ver, bueno, esas cosas las tengo que ahorrar yo solo, ya como que mi viejo no me compra más eso. Pero hay un paréntesis antes, tengo ganas de hacer una compra antes de meterme con la compu. Ahí va. O sea, pasa que yo ya los conozco, ustedes me van a criticar, pero ustedes no... Muy probablemente, muy probablemente. O sea, me quiero comprar una buena tablet. Mirá, a ver, por la facultad, no te critico. Yo la usaría un montón, amigo, porque vos pensás que yo... No te critico. Ya llega un punto en que te suben todos los archivos en compu. Escuchá. Y a veces que directamente los lee ahí, ¿me entiendes? Y comprarte una notebook no te sirve más. Claro. Y o sea, sacando de la compu, me explico, o sea, vendés la compu y te compras... No, tenía pedo, nada, nada, o sea, prefiero algo polenta y listo. O sea, ya se me serviría más una notebook, pero... Es que, a ver, podés comprarte una muy buena notebook y podés jugar, podés tenerla para la facu, me explico. Por eso te digo, pero si vos querés comprar una tablet... Sí, pero es distinto, porque la tablet, primero, para mí es más portátil que la notebook, aunque... Ah, sí, totalmente. Segundo que... Más robable también. Que, claro, yo no quiero usar así, además, pero segundo que... Que para mí la tablet es mucho mejor, y más barata, porque yo una tablet estoy buscando una de 500 dólares, ¿me entendés? No una de 1.200, como es una notebook, ¿no? Sí, sí. Y con el lapicito y todo, porque es lo que me ayuda. O sea, yo quiero hacer resúmenes, marcar y listo. Es como que reemplazar los libros... Sí, 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 totalmente. No, a ver, te entiendo. Pero bueno, por ejemplo, yo lo que estoy buscando es una tablet. Primero, que mínimamente sea 2K. Me parece que hoy en día Full HD ya quedó muy atrás todo. Segundo, que sea de 120 Hz, que tenía bastante. Y tercero, que tenga un lápiz bueno, ¿no? Uno que... Escuchá, pero a ver... Dibuje 3 segundos después. ¿Una tablet con 120 Hz, estás seguro? Si la vas a usar para la facultad... 144 de Luca. Bueno, pero para que una tablet de... O sea, si la vas a usar para la facultad, yo te diría que una tablet no es necesario que sea de 120 Hz. Si es solamente para la facultad, o sea, no vas a jugar. Claro, no lo vas a anotar. No lo vas a anotar. Hasta que lo que sea... Sí, no, obvio, pero... No es que te va a abrir el PDF más rápido. Va a ser un tele para mí. Yo no tengo tele en la pieza, por ejemplo. Entonces, yo voy a comer y voy a tener la tablet ahí. Yo voy a... Ah, ahí vino Luca. Hola. Ahí está, viene el trolley. Hola. Estoy en el celular, estoy en San Justo. ¡Ah! ¡Ea, ea! ¡Me trae la cola! ¿Está bien? ¿Qué onda? Acá en el pueblo. Más en San Justo, ya tú sabes, baby. Estamos... Estamos hablando acá con... ¡Ey! ¿Qué pasó? Estamos hablando acá con el informático. ¿Eh? Ahí mando fotos de... De la computadora. ¡No, ey! Escucha, Luca. ¿En serio conseguiste lo del monitor, boludo? El monitor no me había... No me habías dicho lo del monitor, boludo. Me dijiste lo de la compu, pero no del monitor. Me compré un 144 LC. ¡Ah, boludo! Porque el... Stanis dijo un 240... ¡240 dijo Stanis! ¡250 mil, boludo! Yo dije, ¿qué? No, no, 240. ¡240 mil, sí! Te salió 250, más o menos, ¿no? ¡220! ¡Mira nada! ¡Ah! No, está... ¡No refer... ¿Dónde lo compraste? ¡Diego, boludo! En CompraGamer, boludo. ¿Era CompraGamer? Se tira alta... Alta oferta se tira. Pero escuchá, lo compré y lo subieron a 330, amigo. ¡Oh! ¡Ah, justo! Te juro. Ah, pero re bien. ¿Cuántas pulgadas es? ¡80! ¡Ah! ¡Era muy larga! ¡No! ¿27 o 24? ¡27! No sé. No, la verdad que no me acuerdo, pero entre 24 o 27. Y debe estar, sí. Lo vas a anotar, igual. Sí, sí. Cuando lo veas, te lo vas a anotar. ¡No, lo tengo a todos! 27 centímetros, nada, para eso te meto la pierna. Ahí le paso una foto a Franco este, ¿está? Me tengo que ir. ¡Adiós! Bueno, ¡Adiós! ¡Chao, chao! Ah, el otro día vi un meme que... ¿Cuál es el tamaño preferido para vos? 23 centímetros, nada, para eso te meto la pierna. A eso te meto la pierna. ¡Por Dios! Bueno, pero entendieron lo de la tablet. O sea, es un tele más. Es ir a la mesa, ver a Milei ahí. Sí, pero a ver... Bueno, no sé, si te va a durar... El tema es que las cosas que estoy pidiendo, salen un huevo. O sea, salen... Depende la marca, depende la marca. Sí, a ver, tenés Apple o tenés Toshiba, ¿me explico? Claro, claro. No, yo estaba viendo una Xiaomi. Una Xiaomi, que esa... O sea, como que estaba viendo que sea confiable. Yo no quiero comprar cualquier cosa, ¿me entendés? Bueno, por ejemplo, en Argentina, ¿qué tenés barato? Y que te da todas esas cosas. Lenovo, pero es una pija. O sea, literalmente pasás el lápiz 5 segundos después te dibuja. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Sí, suena real Lenovo, la verdad. Pero sí, sí. Ah, mirá, puso el... ¿Es el setup de que tiene en Santa Fe o...? Mirá, hasta las placas tienen RGB, boludo. Locura. Me lo voy a poner. Fili. A mí igual, hoy en día, no... O sea, todo lo que le pones luz es gamer. Es verdad. Todo te lo venden como... No, ¿sabés qué es la paja de hoy en día? Que todo te lo venden como gamer. Y la palabra gamer le pone... Y lo peor es que sale caro, o sea, más caro todavía. Le suma muchísimo el precio, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué tamaño de monitor sería lo suficientemente grande para que yo lo use como tele, pero que tampoco exceda mucho? 27. 27, 32, como mucho. ¿Viste mi... cuando viniste a mi departamento? ¿Viste el monitor grande que yo tengo? Este, el Red Dragon. No me acuerdo mucho. O sea, a ver, te mando una foto. Porque hubo una 30 pulgadas y me apareció del año el pedo, boludo. Mirá, te mando una foto. No, 32 creo que es lo mejor para jugar a 4K. A mí 27 como monitor y tele no me disgusta. No, a mí tampoco, pero... Si él quiere más tele. Ah, y acá cómo sé cuántas pulgadas es el que tengo yo, amigo. Fíjate, el que yo te pasé ahí es 27 y el chiquito que yo tengo es de 24. Platrón. ¿Su lugar? M, 2, 3. Platrón, o sea, qué nombre de mierda. Acá, a ver. Ah, 23 pulgadas el mío. Sí, con 27 voy a estar bien. Sí, sí. Notás mucho la diferencia. Yo ahora no volvería a 24, por ejemplo. Yo antes tenía uno de 20, imagínate. Para ser mal, el 27 fue... Pua. Rico, rico. Fíjate, siempre que vaya a comprar, fíjate, que sea nativo, 2K. Que sea nativo, porque si no te dice eso, cagaste. Te vas a comprar una Full HD y... Vale, el... En VIA está sacando plata a dos manos, ¿no? Porque con esto de... Ay, no, lo que bajó el bit. Y está... Lo que bajó el bit. Escuchá, está... Empresa número uno. Cotizada. Pensálo, boludo. ¿Qué esperabas? Es que la red pegó con la inteligencia artificial. O sea, justo que la inteligencia artificial necesitaba poder de cómputo. No, amigo, el bit. No, el bit, con el boludo. Que también estoy invirtiendo en esa. Estoy como que diciendo... No, si querés invertir, invertís en VIA. AMD está bueno en términos de lo que es CPU, pero... No, es... Wow. Puse, puse, puse. En realidad la que me está dando plata a dos manos es Apple. Bien. Lo dividiendo, papi. Pero no, que me... Lo dividiendo no existe. Escuchá, ahí te pasé para que vos veas el tamaño de los monitores. A mí 27 me parece bastante bien. 32 es para jugar a 4K a mi gusto. Depende de los gustos, si a vos te gusta más grande o no. Pero a mí me parece bastante bien. Lo bueno es que los monitores sí, creo que estos de este tipo traen parlante ya, pero... No te creas tampoco que... Por si no tenés. Pero tampoco te creas que sí. Bueno, eh... Siempre fíjate, Tani, no bajés de... De los paneles que no sean ETN, que no sean... ¿Cómo era este? ¿Qué me pasaste, Franco? A ver que voy a la diferencia de tamaño ahí. Escuchá, pero lo mejor sería un AMOLED. Mirá, yo te diría una cosa. Si vos estás acostumbrado a monitores chiquitos, pasar uno grande ya de por sí se te va a hacer raro. También, en ese sentido. No, amigo, pero uno de 27 pulgadas, estoy bien. Ah, bueno, ese que yo te pasé es de 27 pulgadas. Y créeme que te sobra, tipo, te sobra monitor a dos manos. Por ejemplo, 5 centímetros promedio, ¿no? Eh, no, bastante que eso, bastante ya, vea. Ah, pará, ¿por qué estoy buscando acá? Si tengo compra gamer acá. A ver, producto. ¿Qué onda vos, Vale? ¿Qué pudiste lootear? Buscá uno de 27, 2K, con mínimo OLED, ¿sí? Pero el problema es que se gastan mucho los píxeles. Se te va a llamar muy rápido la imagen. Sí, yo quiero... Uh, hay... Pa' mí al pedo ya comprar más de 2K, ¿o no? No, si tenés una combo que corre 4K, ¿no? Claro, y si tenés un juego que realmente se ve a 2K... O sea, hoy en día el gaming se está pasando a 2K, a 1440p. Pero tenés que tener una combo que te lo corra. O sea, actualmente una 4060 no te lo corre porque tenés que darle un bastante... Mientras más resolución haya, más uso de la gráfica vas a tener. Eso es el chiste. Entonces podés tener, qué sé yo, un Ryzen 3 con una 4090, pero vas a jugar en 4K. No, no, no es así. Y no te olvides, no te olvides. No te olvides lo muy estúpido. Es bueno, y después no me quiero ir a más de 140 Hz porque al pedo. ¿Cómo vos quieras? Ya depende de vos. Yo tengo, ¿qué debo tener acá? ¿60 Hz? Vos vas a notar de los 60 a los 120, se nota, pero increíble. Después ya es más difícil notar la diferencia del 120 al 240. Se nota, pero no es tanto como la de 60. Es como de 30 a 60 y de 60 a 120. Es así los cambios. Por ejemplo, por 300 lucas puedo encontrar uno así como el de lucas, de 2K a 144. Calculo que sí, pero no sé si no lo hará los precios. Porque se dijo que aumentaron. Igual, es cuestión de que vos busques ofertas. Porque para mí habrá sido una oferta lo de lucas, seguramente. Bueno, pero estoy viendo y no baja nada de las 300 lucas. Por eso, pero fíjate que la de lucas subió al toque. Para mí aprovechó. Sí, sí, olvídate. La luc. ¿Cómo es? ¿Vieron los vendedores? Igual, o sea, sí. Si te va a comprar un monitor, sí. 2K mínimo. Por total, te lo debería de correr. El problema es la gráfica. No sé si te corra 2K. La 1050 no te la va a correr ni a palo. Ese es el problema si cambia el monitor ahora. O sea, lo va a tener que limitar a 1080 aún así. Y a 60. Acá encontré un LG. A ver, les transmito. ¿Pueden ver? Escuchá, Tani. Pero, escuchá algo que te estoy diciendo. Tu gráfica no te lo va a poder tirar, quizá. Pero mirá. Este para mí sí. Estoy transmitiendo. Es que me maten los zombies. Me chupan un huevo. Esto no tengo nada. Pensé que no estabas corriendo más, boludo. Franco. ¿Qué? Escuchá, los stickers le dan más FPS. ¿Qué? ¿Qué? Me mata regalado. Escuchá, no compres nunca en Mercado Libre. Es. Mirá, ya puse monitores de precios más bajos. Escuchá, no. Están infladísimos ahí. Todo en Mercado Libre. Aparte. El mismo monitor ahí. Y después en Mercado en CompraGamer. O va a ver la diferencia de precios ahí. En CompraGamer puse 27 pulgadas. Buscá el mismo en Mercado Libre. Buscá el mismo en Mercado Libre. LG 27 pulgadas IPS 165. Bueno, búscalo así como quede. No, aparte en Mercado Libre te afaron a banda con el envío. Están, se fueron a la mierda ahora con él. No, a ver, está el envío gratis. Pero lo ponen. Ve, mirá. Mirá la diferencia que hay. Mirá la diferencia que hay de precios. Sí. Igual, te soy sincero. Y esto lo estuve viendo. Buscá en Amazon. Por más de que te cojan con lo que es importación y envío. Te sigue siendo más rentable que comprar a veces. Que en CompraGamer aunque no lo parezca. Yo estuve buscando una gráfica. Me sale más barato en Amazon que en CompraGamer. MonitorGamer, re fácil. Escuchá, poné. En vez de. Monitor 2A. Poné español Argentina ahí a la derecha. Porque te va a salir siempre el dólar. Español ARG. ¿Dónde te sale? Bueno, qué raro. ¿No te salga? O sea, buscá en Amazon. ¿Por qué mierda te sale así? Enviá a la Argentina. Acá, ve. Español. Acá, el USB, pasalo a ARS. ARS. Ahí abajo, justo al final. Justo al final. Ahí está. Poné guarda cambio. Pero la concha, tu madre. Están y te estoy diciendo. Poné los ARS y guarda cambio. Y ahora no sé. Es argentino. ARS. Lo vas a buscar al doble, ¿ah? Ahí está. No, mentira. Es argentino. Guardar cambios. Ahí está. Ahora buscá. Monitor de... Ahí está, me ajusto. Mirá. Entrá ahora a esa publicación. ¿Está? Sí. No me gusta este. No importa, entrá. No me gusta. Quiero que vea una cosa para que entienda. Poné ahí, ¿viste la flechita que dice detalles? Abajo del precio. La de detalles. No, abajo. La flechita que dice detalles. Detalles en azul. Pará, acá. Ahí, tocá. Ese es el precio total del monitor. 359 mil. Más los envíos te van a cobrar, obviamente. ¿Este qué monitore? Este un 2K. Ese es un 2K. Ese es el precio, amigo. Sí, me reconviene. O sea, por eso te voy a decir que es... ¿Quién me lo saca de ahí? Y, pero ahí tenés que tener ya el... Te piden los datos y todo acá. Vale, trae comida si volviste a respawner. Con Amazon. Ah, o sea, ¿esto lo compro y me llega acá? Y sí, pero te sale de... O sea, de los... A ver, pará, pará, pará. Capaz que acá me puedo comprar la tablet Xiaomi. Y sí, buscá. Cuando vas a Paraguay te compra un... O sea... O bueno, eso. Escuchá. El chiste es dejarle toda la información de tu dato para que no te agarren las ganas. Pero igual la Amazon siempre pasa. Por eso te digo que Amazon en algunas cosas es barato, boludo. Por más de que... Alguna vez por Amazon. Compré tu vieja. No, pero quiero... Quiero comprar la gráfica porque está... Está escaseando acá. Entonces yo voy a comprar por Amazon. Ya, esta Lenovo es una verga. Es horrible. Es la peor tablet del mundo. Lenovo tiene que morir. El mayor fan de Lenovo. O sea, el chiste también es que te va a tardar en llegar. Es el chiste, ¿no? Capaz que te tarda dos semanas. Por el... Bueno, pero dos semanas no me cambia nada. Si no está... Si no está... Si no está apurado, ¿no? Yo te juro, no puedo esperar más de una semana. Ah, bueno, pará, boludo. Pero porque tengo un problema yo. Ah, bueno, está bien. Tengo un problema con tu vieja, por eso. Bueno, puede pasar. Hay una tablet Google Pixel. Pero bueno, fijate vos siempre ahí... O sea, hay veces que te sale más caro igual en Amazon que en compra. Sí, vos conocés un poco de pantalla. Un poco y nada. Yo lo único que sé es que OLED, VA y IPS, a lo sumo, es lo mejor. Yo sé como que LCD y IPS. Una verga. Una verga. No, IPS está bueno, boludo. No es... Las mejores son las de Samsung porque es como que puramente, vos si tenés un negro, es como que el foco se apaga. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es justamente el panel, que es lo importante, que sea OLED, es que no recibe la... Porque, a ver, el panel es, tiene los píxeles de colores y también tiene, dependiendo de la tecnología que usan, tienen un filtro atrás de luz blanca. Los mismos píxeles pueden directamente sofocar esa luz y por eso se hace el negro oscuro puro, digamos. El verdadero negro. Eso es lo que hacen los, digamos, lo mayormente los OLED. Es un panel que cualquier otra cosa lo tiene, no es de Samsung solamente. Pero el problema de los OLED es que se degradan más fácilmente, que se quema la pantalla. Es más fácil que se queme que un LCD, por ejemplo. Pero obviamente la calidad de imagen es muy superior a la del OLED. Pero ¿cuánto te dura? Y ahí me mataste, pero capaz que cuatro años. Ah, bueno, pero cuatro años sí. O sea, para mí no hay algo hoy en día que te dure años, ¿me entiendes? Depende. Depende de qué estamos hablando. A ver, hoy en día no tenés un monitor. No sé si monitor... Bueno, a ver, monitor podemos hablar. Pero, por ejemplo, ya cosas tecnológicas no tenés algo que te dure ocho años. No hay chance. Y... Si te dure ocho años, te anda ahí nomás. Porque te lo comió el avance de los juegos. El avance de que los juegos son más pesados. No. Sí, sí, sí. O sea, en el ámbito gamer, sí. Porque un año ya es viejo en el ámbito gamer. Pero... En otras cosas, no. O sea, a ver, algo estúpido. Un celular también, boludo. Un celular, yo no sé si hay un celular que... Los de Apple son unos hijos de puta. No, los celulares... Son unos hijos de puta. Son... Tres años... Hijos de puta. Ya es viejísimo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Los de Apple ahora es como los autos. Es como los autos. Vos cuando los autos llegan a tales kilómetros, lo tenés que cambiar porque si no se te devalúa. Los teléfonos ahora de Apple son lo mismo, boludo. El mío debe estar re devaluado ya, boludo. Amigo, pero literalmente para mí cualquier cosa que sea, como te digo, como que tenga un sistema operativo vinculado al Wi-Fi, o sea, te digo, teléfono, tablet, Smart TV, para mí ya después de los dos años, algo empieza a hacer la empresa para que vos, para mostrar inferioridad en ese producto y que lo cambié. A ver, es depende también para lo que... Así es el codo. Es depende para lo que vos lo uses también, ¿me entendés? Bueno, pero por ejemplo, los teles lo empiezan a hacer más lento por ahí para que lo cambié. Amigo, escuchá lo hijo de puta de Samsung. Esto es de las cosas más chora que vi en mi vida. Pero más chora que vi en mi vida. A ver. Mi abuela tenía un tele gigante. Gigante. Ponéle que era 2K. Era muy buen tele, ¿me entendés? Muy buen tele. Y, pero como, no sé... Era, o sea, si soy viejo, no le permitían ni actualizar el Netflix, amigo. ¿Entendés que tenía el Netflix viejo? O sea, ese que era todo gris, horrible. Sí. Sí, no. Tenés que ser millonario. Tenés que ser millonario y acostumbrarte a cambiar. No, es que, mirá, siendo millonario no llegás acá. Porque ser millonario es que estés facturando millones nomás, pero no, no... Hay cosas que no te alcanzan, boludo. Está muy... Está muy en la mierda el país directamente. Estaba por culpa de mi ley. Estaba por culpa de mi ley. No, pero, a ver. Es depende también para el uso que vos le dé a las cosas también. Tipo, es muy... Es... Alguien que es muy dependiente de que, qué sé yo, de... De las redes y todo. Y no podés estar con un iPhone 7, ¿me entendés? Pero... Mi vieja, por ejemplo, que usa Instagram, Whatsapp y Facebook. Yo acá le estoy intentando arreglar un iPhone 6. Y con eso te la arreglás. Porque podés entrar a Whatsapp, a Facebook, a Instagram, a lo que sea. No tenés funciones modernas, pero te sirve para... Para lo que sirve, ¿me entendés? Depende para qué... Para qué lo use. Pero, ojo... A mí me parece muy paja lo de... Que hace Apple, por ejemplo, de no actualizar más los teléfonos. Bueno, o sea, de los viejos. Bueno, amigo, pero eso, por ejemplo, vi. O sea, pasa con todas las marcas, en realidad. Pero Apple es la que más años te da de actualización. O sea, Apple te garantiza cinco años, ponele. Y Samsung te garantiza tres. La cara de Android es que tiene millones de versiones. Eso es un problema. Para no. A ver, por ejemplo, para mí ya Samsung llegó a un nivel a la par que Apple. ¿Entendés? Es como que ya muchos usuarios le dan lo mismo Samsung o Apple. O tienen más... Ah, sí, sí. Hoy en día, sí, sí, sí. Pero lo que te digo, que para mí está Samsung, Apple y después el otro es mierda. El otro es mierda. Bueno, no sé si... Me gustan mucho Google. Los Google Pixel me gustan mucho, pero eso están en Europa. Acá no tenés nada. Pero sí, Franco, a ver. ¿Por qué te pensás? ¿Qué preferís? ¿Un Motorola o un Samsung o un Apple? Sí, entre Samsung. Es la... ¿Un Lenovo? ¿Un... ¿Cuál es la otra? ¿Por qué el... ¿Por qué el... ¿Por qué el... ¿Por qué el... Creo que es la marca... O sea, sé que Motorola es dueño, pero creo que es la marca barata de Motorola, no sé. A ver... ¿Marca barata o no? Va, de electrodomésticos. Es una verga. Es una verga. A ver, si son una verga, que se manejen y ajusten las cosas y la hagan mejor. Ahí no le voy a decir que son una verga. Son una verga. No sé qué otra marca tenés, piola, piola. Bueno, después tenés a poco conocida como la OnePlus, Sony y alguna de esas... ¿Apple no saca más los modelos económicos de los iPhones o sí? Y para Apple los modelos económicos de los iPhones son los iPhones. Claro, sí. Es el iPhone, pero el de 128 GB. Claro, sí, sí. Ese es el modelo económico. Sí, nada, a ver, Apple es un desastre por ahí. Igual lo que le valoro a Apple es que todo lo que... O sea, todo lo que saca es como que lo mejor del mercado. Tipo, no sé... ¿Vos qué pensás del último iPhone igual? El que tiene un tera de almacenamiento. El último. Está bien que pongan esta opción. A mí me parece una locura que... Ahora hay que ver ahora los iPhone 16. A mí me parece una locura que tengas un tera en un celular. Es un montón, es un montón. Sí, es que cada vez las cámaras son de mejor calidad y son más pesadas las cosas. Los archivos. O sea, sí. A mí no me importa cuánto gigabyte tenga. Sí me parece bien por parte de Apple que ponga una opción para el que se quiera hacer guaso y comprarse un tera que lo compre. Pero sí. Es como llevar una computadora en la mano. Llevar una computadora en la mano. A mí, o sea, si vos me preguntás a mí, tanto en tablets como en celulares, inclusive en notebook, yo no sé por qué tanta manía hacerlo de buscar que sean finos, amigo. O sea, no es que te digo a celo finito, pero con que tengan, no sé, un centímetro, dos centímetros de grosor, es lo mismo. O sea, yo prefiero tener más batería antes de que sea más fino, ¿me entiendes? Mil veces. Sí, obvio, obvio. Pero es como que se tienen, las empresas tienen en la cabeza hacerlo cada vez más fino, que está bueno, pero yo prefiero más batería antes de que sea fino, ¿me entiendes? O que hagan dos versiones. Yo, amigo, por más que me robaron el sur y todo eso, este sur acá, me cambió la vida. O sea, tener una batería que te dure, cargarlo al 100 y al día siguiente preocuparme, me cambió la vida. Bueno, pero con... ¿Vos qué se lo tenés, Vale? El Samsung, ¿cómo era este? No acuerdo. Pero es... Creo que se dio en 2021, puede ser. En 2021. Es una 53, una... 52, ahí está, ese, el 52. Ah, está bueno, yo tengo ese el 54. Ah, es tremendo. Pero bueno, para mí también le dura así la batería porque es un gama medio. O sea, si yo me hubiese comprado el S24, no sé si hubiese durado lo mismo la batería porque ya son otras... otras demandas energéticas. Ajá. Pero a ver, igual si cuidás la batería, la calidad de batería del iPhone te dura bastante también. Sí, pero siempre tenés un degrado. Sí, obvio, 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 obvio. Obvio. O sea, con el mío también, pero bueno. Porque sí, pero entiendo... Pero sí, más que nada depende para todo el uso que le vas a dar. Todo depende de eso. Teniendo el uso que le va a dar a las cosas. ¿Te va a servir o no? Para mí sí lo va a usar para ver porno o no. Oh, 360 Hz, 4K. Ah, sí. Monitor ultra wide de 60 pulgadas. X, video y ponjo, ¿pasta dónde llegan igual? Eh, 4K, 60 Hz, creo. ¿Cómo sabía? Pero se ven hasta la... Me ha contado el amigo. Se ven hasta la célula del C, men. ¿Y bueno? Pero... A ver qué juego tengo yo biblioteca. Mirá, tengo el Counter Strike, el Polybreach y el Pacify. Esos tres juegos. ¿Tenés más juegos? Una verga, a mí. No, no, una vergüenza, mi biblioteca. La verdad que sí. No pensé que tenía más igual. No, qué voy a tener más. Yo nunca puse un peso acá. El Polybreach me lo compré. Yo no sé si tenía problemas para comprarlo, pero me lo tuvo que comprar Oreste y yo le transferí y me lo dio. Porque no me aceptaba el método de pago, creo. Porque yo tengo tarjeta de débito y creo que tenía problema con eso. ¿Puede ser? No sé, Steam y el mercado de la tarjeta... Sí, en su momento Steam, sí. Steam y el mercado de la tarjeta es una porrón, ¿eh? ¿Y qué otro...? O sea, Steam es como una Play Store, ¿no? Después, ¿qué otro...? Epic. ¿Qué otras tenés? ¿Tenés Epic Game? ¿Battlenet? Que es la de... ¿Battlenet es el del Warcraft? ¿Va a ser el del... Wow? Ajá, ¿Battlenet? ¿Tenés el 2K? ¿Y Vanguard? ¿Vanguard es otra cosa? ¿Riot? ¿Riot? No, no, no. Esos son launchers. No, es que... ¿Tenés...? ¿Cómo es este? Ubisoft Connect tenés. Oh... ¡Bee! Es para el Rainbow Six, hijo de puta. Sí, para Assassin's Creed. Se buggeaba. Está bien. Se buggeaba. Launcher. Mami, te lo de... Igual, hoy en día lo de las empresas... Hoy en día lo mejor es... Hoy en día lo de las empresas y los juegos es otra cosa como los celulares. No podés sacar un juego que pese 300 GB, boludo. ¡300 GB! ¿Pero qué juego pese a 300 GB? El codo. El juego Call of Duty. Son... Si vos tenés una Play 3, necesitás dos Play 3 para almacenar el juego. Y para correrlo, cuatro. ¡Sí! No, son unos hijos de puta. Lo que decís, nadie compró la Play 5, boludo. Nadie. O sea, ahí se vendió, pero tampoco te creas que... Pero en comparación con la Play 4, la Play 4 la tenía todo el mundo. Bueno, sí, eso es verdad. O sea, la Play 4 como que fue un boom. Pero bueno, a mí me gustaría comprarme la Play 5. Viste que en Estados Unidos y en los países donde no hay pobreza, salen 500 dólares. Sí, acá está como 1500 casi. Sí. Y bueno, jugar el GTA 6 ahí debe ser una locura. ¡Sí sale! Pero primero lo tienen que sacar. Sí, igual vieja, yo fui un cebado de mierda. Yo pensé que el GTA 6 iba a ser de todo el mundo. Tipo, como que puede ir una... No, bueno. No, 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 no. El Microsoft Flight Simulator. Aparte le estás pidiendo eso a Rockstar. A Rockstar le vas a pedir que... O sea, está bien. Es como que lo que uno ya está buscando con el GTA o qué sé yo. Claro, o sea, igual... La pirámide de Egipto. Igual te entiendo porque uno le tiene que exigir más a las empresas hoy en día porque... Bueno, pero en un futuro capaz que lleguemos a eso. El Microsoft Flight Simulator... Tani, cuando salga el GTA 7, capaz que tu hijo va a cumplir 10 años recién. Así que... Con el GTA 6 se van a lavar las manos y no vas a ver un GTA hasta... ¡Puf! Bueno, pero tiene que ser bueno también este GTA. ¿Cuánto pasó del GTA 5 a este, el GTA 6? Porque el GTA 5 fue muy bueno, pero... El GTA 5 salió en 2013, ¿puede ser? Sí, me parece que sí. Pero el GTA 6 tiene que ser muy bueno, vieja, para que no saquen... Para que tenga buena reputación y todo. Y si no, sonaron. No, ahora, si la llegan a cagar, ¿sabés cómo se le van a venir arriba? No van a vender más. No. ¿Sabés lo que pasa? Vender, venden igual. Es como el COD. Vender, venden igual. Sí. Porque se la pasan para... Pero van a tener una crítica. Sí. Pero que... ¿Eso es con tal de recuperar y ganar? Ah, ya está. Tranquilizante. Uh. Ah, botella de desinfectante, Nagot. ¿Vieron Game of Thrones? Parte sí, parte no. No, eh. Eh, la segunda mejor serie de la historia. La segunda mejor serie de la historia. Ah, viendo. ¿Puede ser que la casa del dragón es lo que pasa anterior a eso? Sí, sí, sí. Podés ver tranquilamente la casa del dragón. Yo estaba viendo esa. Zunga negra, vamos. No, yo la vi. O sea, está buena, pero nada que ver a Game of Thrones, digamos. Nada que ver. Igual. Muy increíble como la serie se pasa por el orto, todo lo que es sangre, sexo e incesto. ¿Qué? Es una locura. ¿Qué locura? ¿Cómo que se van de la mano con esos temas, hijo? Hay una banda de sexo incestuoso. ¿En la casa del dragón? Ajá. Amigo, vos no sabés lo que es Game of Thrones. Game of Thrones, por capítulo tenés cinco tetas, prácticamente. Cinco tetas. ¿De quién es la serie? Tipo, ¿de qué plataforma es? ¿De HBO? Sí. Yo lo veo ahí. Ah, pero Game of Thrones, amigo, a vos, Franco, te va a encantar. Te va a encantar. La conozco. La mejor serie está buenísima. Está buenísima, amigo, Game of Thrones. Está todo bueno. Encima es como que no hay un protagonista. Sí, son varios, son varios protagonistas. Es como, a ver, yo te digo lo que entendí de House, de la casa del dragón, que es lo que pasa antes. Es como que son varias casas y, no sé, es como que... Bueno, pero la casa del dragón está claro quién es la protagonista. Desconozco si sigue viva en Game of Thrones. Bueno, pero en Game of Thrones es como que son ocho temporadas, ¿no? Hasta la temporada cinco es como que no hay protagonistas. Es como que muestran qué pasa con tal casa, qué pasa con otra casa, con otra casa, con otra casa, con otro reino, ¿me entendés? Sí. Es como que van mostrando a la par lo que pasa con los reinos. Que en realidad es como que tenés cinco o seis protagonistas. Bueno, y después ya al final ya sí, como que hay protagonistas. Hay dos protagonistas. En realidad uno. Sí, la banco. Y de por sí en Netflix ya no hay nada para mirar. Porque en Netflix me da que se estaba viniendo... Es nada, amigo. Yo me compré HBO pensando, nada, bueno, ahora me voy a entretener. Y pasa lo mismo con Netflix. Terminás viendo las cosas que son mejores de HBO y después te cansás. Ahora quería ver Star Plus para ver The Voice. Oh, Dios. ¿Está en Star? Sí. Había eso. Uh, listo entonces. La paja que te rompe, te rompe en el orto con lo que sale, boludo. ¿Qué cosa? ¿Sabés por qué lo veo? ¿Sabés por qué? Es que ¿sabés por qué lo veo medio una banda? Porque siento que yo, si lo pago, sería para ver algo en específico y otra cosa y después medio como que... Quedaría el pedo, ¿eh? Por eso, para eso lo veo en Cuevana. Claro, sí, por eso sí. Sí, si tengan 30 virus, boludo. No. Amigo, ¿sabés la cantidad de películas en Cuevana? No, ojalá de nada. Pero los virus entran, pelotudo. Un virus no significa que te van a infectar la computadora y vas a ver el virus. Igual, ¿no? Te pueden hacer telemetría muy fácilmente. Prefiero eso que... No sé. ¿Pagar cuándo está el Star Plus? Está como... J.Luca. Fíjate. Pero si se combinó con Disney, boludo. Yo ahora entro a Disney y está Star Plus adentro. La verdad es que Disney tiene todo ahora. El problema es que la plataforma de streaming sacan tanto y son porongas los que sacan. ¿Cuál? Yo otra vez, Nefri, vi una película y la sacaron después a las dos semanas. Pasa que se la llevan a otras plataformas que son nativas de esas plataformas.